Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy ¡Hola! Mi nombre es Diana Ulloa y soy amiga de Billy Y hoy te contaré el cuento El Rosal Sabio Una vez, el Hada Aurora visitó el bosque y un roble se quejó con ella diciendo Mis raíces pueden desenterrarse un día de estos porque no soy tan flexible como el pino Al escuchar esto, el pino dijo Pues yo me puedo caer muy fácil porque no soy como la vid La vid continuó Pues a mí me encantaría florecer como el rosal Entonces, el rosal guardó silencio y luego murmuró Yo estoy feliz, no quiero ser algo diferente de lo que ya soy El Hada Aurora sonrió y explicó Solo pueden ser ustedes mismos Es imposible que se convierten en alguien que no son Deben aceptarse y ser felices con ello Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Por qué el roble quería ser como el muerto? ¿Qué lección les enseñó el Hada? ¿Qué significa ser nosotros mismos? Leer es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir